Y también le cuento que las fuerzas de seguridad interceptaron la noche del miércoles 21 de marzo un vehículo tipo sedán en la entrada a Popotlán de Apopa, al norte de la capital, en el que se conducían tres presuntos pandilleros con uniformes similares al de la Policía Nacional Civil. Además, se les incautó armas de fuego auténticas y dos de juguete, seis teléfonos celulares y gorros pasamontañas. Los detenidos serán acusados de los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, uso indebido de uniformes oficiales y organizaciones terroristas. Fue un equipo del sistema de emergencia 911 que estaban patrullando sobre el sector y observaron un vehículo sospechoso en la zona. Y quizás la intuición policial, observaron el vehículo y le mandaron alto. El vehículo no se quería detener, pero al final ellos tuvieron que utilizar sus técnicas tácticas para poder hacer el registro del vehículo. Y primeramente se baja el señor conductor del vehículo y pues, pero continúan el registro y se encuentran con el hallazgo de un sujeto uniformado. Menos mal no hubo resistencia porque pudo haber habido una agresión ilegítima con el arma de juego que iban a un A-38 especial.